¡Suscríbete al canal! 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 Si te parece, escuchamos un fragmentito de la primera y hablamos de ella. ¡Suscríbete al canal! 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 son una pareja, Kim Jo-hook y Lee Jo-jung. Es la historia de una pareja, novios, que tras una discusión, porque piensa el joven que ella le ha engañado o que ha flirteado con otro hombre, pues ella se va de casa. Se va de casa y al día siguiente él se dedica, él tiene una pierna rota, va con dos muletas y la va buscando por toda la ciudad. Intenta averiguar dónde está y se va enterando, le van diciendo que su novia resulta que ha estado en un bar con uno bebiendo, que luego ha estado con otro flirteando y parece ser que ella no es la que lo está haciendo. Dicen que hay una hermana gemela, pero bueno, eso para averiguarlo tendremos que ver la película y bueno, es una curiosidad que hizo este director sobre la pareja, las relaciones de pareja, las relaciones, es un tema típico en sus películas. También premiada. También premiada. El premio en el pasado festival de San Sebastián del año 2016 que ganó la concha de plata al mejor director. O sea, yo creo que esto ya es un aliciente más para ir a poder ver estas películas. Bueno, ambas dos se estrenan mañana. Se estrenan mañana. Nada del viernes, como esta semana es semana de janta, se estrenan mañana. Pero hay otra que me querías resaltar así rápidamente, aunque ya está estrenada. Pienso que sí, es una película muy interesante. Se estrenó el pasado viernes, pero claro, todavía no ha pasado ni cinco días. Sigue en cartelera. Y es otra película de otro país también, que no es muy cinéfilo, entre comillas, para el gran público. Finlandia. Se titula El otro lado de la esperanza y es del gran director, para mí me encanta este director, Aki Kaurismaki. Es un director finlandés que es mayor, bueno mayor, ya tiene sus años, pero que siempre también ha tratado temas sociales en sus películas. Los intérpretes son Serwan Hagi, Sakari Kousmanen y Jan Haitianen. Creo que se puede decir así. Qué complicado. Es que yo todavía no soy finlandés. Pero déjale un poquito de tiempo. Más o menos. ¿Y qué cuenta? Es la historia de un inmigrante de Siria que llega a Helsinki. Llega oculto en un barco de carga que procede de Polonia. Al tiempo, un comercial de la ciudad, que se llama Winström, decide poner fin a su matrimonio, decide separarse, cambiar de negocio y abrir un restaurante que es en principio poco frecuentado. Sus caminos se cruzan y entonces el industrial ofrece trabajo al joven inmigrante sirio. Pero el sueño del chico es encontrar a su hermana que también huyó de Siria. Y aquí es una historia, como te he dicho antes, sobre temas sociales que intentan abrir los ojos al espectador para demostrar que la inmigración no es tan mala como parece, porque no todos son tan malos, ni todos los inmigrantes hacen cosas malas. Es una película intimista, una película fuerte en algunos momentos, pero que desde luego a los que le gusta este tipo de cine les va a encantar. Yo de este director me acuerdo de hace, de 1996, una película que se llamaba Nubes pasajeras, que la recomiendo a quien pueda verla, sobre todo en DVD, porque es una película que es lenta, pero es la historia de una pareja que merece la pena verla. Y como las dos anteriores, también premiada. Está el otro lado de la esperanza. Siempre nos vamos con el premio. Es el premio de Festival de Berlín de este año y ganó el Oso de Plata al mejor director. El otro lado de la esperanza es esta última película de la que hemos hablado, la anterior Lo tuyo y tú, de Corea del Sur, y Rosalie Bloom, de Francia. Son las tres propuestas alternativas de cine alternativo que nos presenta Luis Alberto Jiménez, que sobre todo esta semana va a aprovechar mucho para ver mucho cine. Intentar ver lo que pueda. Luis Alberto, nos volvemos a ver el próximo martes. Hasta el martes que viene. Adiós.